...por votos, porque no había que alcanzar una gran cantidad de votos, ser segunda fuerza en Euskal. Podemos era tercera fuerza, Bildu era segunda, y analizando los espacios en los que se repartía el voto y analizando también cómo estaba dividido el tablero y cómo había espacios amplios en disputa, sobre todo entre Bildu, PSE y Podemos, se deducía que podía haber un gran trasvase de votos, sobre todo hacia Podemos, entre las tres fuerzas, y que en la segunda plaza era fácilmente alcanzable, porque no requería de una gran cantidad de votos. Habiendo un voto transfragmentado no requería una gran cantidad de votos. La cifra que se estimó para ser segunda fuerza era una cifra de 210.000 votos, que luego analizando los resultados postelectorales, más o menos, eran los votos que hacían falta para ser segunda fuerza. Lo que pasa es que en este caso, las elecciones generales, la primera y la segunda fuerza han obtenido tal cantidad de votos, que han sido más de 300.000, que ya la tercera tenía 180.000. Pero si hacemos una estimación, pues era más o menos esa cantidad. Nada que ver con años anteriores, en los que para ser una segunda fuerza había que tener 280.000 votos, casi 300.000 votos, y en los que sobre todo ese puesto, él estaba hablando siempre de elecciones generales, se disputaba entre el PSE y el PNV, siempre. Sobre todo, acababa quedando en manos del PNV, con resultados de hasta 420.000 votos, pero siempre, siempre quedaba una disputa entre esos dos partidos. Lo cual también es muy significativo en tanto en cuanto el espacio del PSE en Euskadi estaba en disputa, porque había una gran parte del PSE que se sentía huérfana al no verse reflejada, al no ver reflejada sus verificaciones sociales en ese partido, porque el PSE, las elecciones generales, es cuarta fuerza en Euskadi. Pasa de ser quien disputa la primera fuerza del PNV en unas elecciones generales, a ser cuarta fuerza. Ahí queda una demostración clara de que hay un gran espacio en el PSE de gente que siente que sus reivindicaciones no están reflejadas por ese partido. También se habla, luego una vez analizamos los resultados, se habla mucho sobre todo en análisis y el análisis. Cuando se hacen análisis sociológicos, se lanza el término del voto prestado. Se deja muy claro que en Euskadi existe un fenómeno que es el voto dual, que es un fenómeno que lo que hace es que varíe mucho el voto de unas elecciones generales a unas elecciones autonómicas, y siempre se hace alusión a que el resultado que ha obtenido Podemos en este momento no va a ser el mismo en las elecciones autonómicas por ese fenómeno. Pero visto estos espacios en disputa tan amplios, sobre todo en el PSE y en el H-Bildu, que hablo de H-Bildu, no hablo de H-Bildu porque es el espacio más de izquierda de H-Bildu el que está en disputa, deja también relucir que ese voto prestado sí que hay un voto que siempre va a volver, que ese sí que es el voto dual, el efecto que hay de un voto que cambia de partido en las elecciones generales o en las elecciones autonómicas, pero también hay un voto que lo que da es un voto de confianza y un voto de, bueno, puede ser que este proyecto que puede pensar, hay un voto que no tiene por qué volver y que no tiene por qué volver al partido anterior, que puede volver incluso a la abstención si en el caso de Podemos no se presenta un proyecto solvente que ciega arrastrando ese voto que esas personas han dado en las elecciones generales. Continuando con estas franjas en disputa, también hay algunos elementos que se analizan, sobre todo de encuestas, de encuestas, porque es también de contenidas de Euskogarón, pero que es al final quien más datos desarrolla a nivel de Euskadi. Curiosamente, tanto en el PSE como en Bildu, la fidelidad política baja muchísimo. Nos encontramos con una caída de la fidelidad política, o sea, al final la gente que tiene claro que va a seguir votando a este partido cuando se le pregunta una encuesta, baja en el caso del PSE un 71% y en el caso del PSE un 78%, lo cual acentúa muchísimo más que hay dos espacios en disputa y grupos amplios de votantes de esos proyectos que tienen claro que necesitan algo más o que no tienen claro si ese es su proyecto y que en este caso probablemente en las elecciones generales, en el caso de Podemos, se han encontrado mucho más cómodas a la hora de dar ese voto a un proyecto que combina en este caso los dos lados de esos bloques en disputa. Luego, además, ya a nivel estatal ha habido factores que ya no tienen que ver tanto con los bloques electorales sino que tienen que ver con ese es desde el 25% de indecisión que había en el escobarómetro de un junio de 2015 hasta casi el 40% de indecisión con el que se han disputado estas elecciones generales, lo cual hace que cuando antes no se decidían las elecciones en una campaña, en estas elecciones generales, en las dos semanas de campaña se han jugado muchísimos votos. Ahí está el efecto de la remontada también que se ha planteado desde la campaña del Podemos. En dos semanas se ha recuperado, por el factor de la indecisión de voto de muchas personas, no se entra ya por el desarrollo de la campaña, se ha podido recuperar y se ha podido volver a seducir y se ha podido atraer a una gran cantidad de personas de esos bloques en disputa. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos de la cual es la intención que tienen votantes de otros partidos de quizás votar a Podemos. En diciembre de 2014, cuando el escobarómetro nos daba un 25% de los votos, el votante de Izquierda Unida planteaba, el 60% del votante de Izquierda Unida se planteaba votar a Podemos. El 20% del PS se planteaba votar a Podemos, el 20% del BIP se planteaba votar a Podemos, incluso el 12% del PN se planteaba votar a Podemos. En cambio, si pasamos a junio 2015, esos porcentajes bajan muchísimo después de las elecciones forales. El votante de Izquierda Unida sigue manteniendo ese 60%, el votante de Izquierda Unida sigue planteando que votaría a Podemos, pero ya el PS baja del 20 al 14%. BIP baja del 20 al 8%, baja un 12% el votante de BIP que quizás votaría a Podemos, y baja del 12% al 3% el votante de PNV que baja a Podemos. Pero con unos potenciales, con unos potenciales de un 6, un 12%, un 8%, que son espacios que aunque hayan bajado, se pueden volver a recuperar. Se pueden volver a recuperar porque hemos visto que en diciembre de 2014, cuando estábamos en un momento alto, y cuando también el escogado del metro nos daba unos resultados parecidos a los que hemos obtenido en estas elecciones generales, planteaba que había un porcentaje de votantes que se había planteado en algún momento votar a Podemos. Y aunque ese porcentaje hubiera bajado, digamos que una de las estrategias clave de campaña era volver a seducir y volver a recuperar el voto, o la intención de voto de esas personas que en algún momento se planteaban votar a Podemos, y que por miles de factores políticos, mediáticos e incluso personales pudieron decir, vaya, pues ahora ya no me tira tanto esta opción. Y ahí había un cálculo que se hizo, un cálculo muy conservador, haciendo análisis preelectoral, de aproximadamente, pues unos 110.000 votos. 110.000 votos que sumados a los 150.000 votos, que eran los votos de las forales, que se consideraban ya como propios, como base, o como un suelo electoral, que se consideraba que se iba a conseguir seguro unas elecciones generales, sumaban ya los 150.000 a los 160.000 votos que conseguidos aseguraban la segunda plaza en las elecciones generales. Por lo tanto, recuperar esos votos de esas personas que en algún momento se habían planteado votar a Podemos, sobre todo disputando esos bloques que estaban abiertos, era un objetivo clave de la campaña. Y yo creo que, con esto, ya lo voy a pasar al... Aplausos. 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 trabaja territorialmente, que busque comportamiento electoral por municipios con diferentes poblaciones, que uno piense en términos de población joven o de población más envejecida, cualesquiera variables que uno pone en juego cuando intenta leer el mapa electoral que ha dejado el 20 de diciembre en Euskadi, pues lo que encuentra es una caja de sorpresas. Hay muchísimas sorpresas, el comportamiento electoral en los municipios de entre 10.000 y 12.000 habitantes, por ejemplo, varía mucho entre A, Vizcaya y Dicuzcoa, las capitales se comportan de forma diferente en función de la composición por barrios y en el caso de los titulones industriales, sobre todo Dicuzcoa en el Vizcaya y la zona minera también en Vizcaya, el comportamiento es asombrosamente desigual, pese a que los tipos de resultados son excelentes en todos los casos, pero el comportamiento es desigual por barrios. La historia de Narvasatia, por ejemplo, tiene poco que ver con el segundo puesto en Hernani y al mismo tiempo tiene poco que ver con el 41% que es el pico máximo que hemos alcanzado en el Cádiz de trabajar. Eso hace que realmente yo llegue a esta mesa y llegue a este encuentro con todavía bastantes incertidumbres con respecto a qué ha ocurrido el 20 de diciembre en el Cádiz, pero sí con algunas certezas o con algunas ideas que me parecen potencialmente productivas de cara al futuro. Por eso mi planteamiento es, tomando pie en lo que antes comentaba, hacer una breve posición de cómo entiendo debe plantearse un proceso de recuperación del tablero vasco para su gente. Es lo que le da título al encuentro y lo que realmente nos ocupa y personalmente me tiene más apasionado en los últimos tiempos. Bien, el objetivo obviamente debe ser cuestionar la hegemonía del peligro. Eso estoy completamente de acuerdo con muchísimas posiciones y desde muy diferentes lugares se ha planteado que el peligro es la fuerza hegemónica, que es una fuerza que ha demostrado ser muy pétrea en algunos momentos porque parecía que era imbatible y da igual cuánto golpeaba esa pared, aquello no soltaba ni siquiera un poco de chiza. Y también ha demostrado ser muy líquido al mismo tiempo porque ha sido, por ejemplo, en estas elecciones capaz de iniciar cada acto público declarándose de manera explícita un partido de antinatalidad, pero sin que ello fuera obstáculo para haber votado a favor del TTIP o haber gentrificado sistemáticamente barrios en las ciudades donde gobiernan, sobre todo en esta ciudad, donde ha sido tradicionalmente más hegemónico. Es decir, un partido que tiene una dimensión enormemente múltiple y que hace que esté en todas partes y que de alguna manera centralice la política vasca tanto a nivel municipal como a nivel foral, y los forales también arrojan resultados peculiares, y también a nivel autonómico. Bien, creo que la hegemonía del TNV, aunque la tengamos muy clara todas las personas que estamos aquí, tiene una serie de dimensiones tanto locales como autonómicas como estatales que merece la pena repasar. Un breve repaso. El TNV es, en primer lugar, un partido de élites vascas, el partido de las élites vascas por excelencia, y también un agente de construcción nacional, en cierta medida, desde ya a finales de los 70. En un sentido que además me parece interesante porque es un partido en el que es muy difícil distinguir entre lo público y lo privado. Hay un punto en el que los intereses son, como se decía antes, si le va bien a General Motors, le va bien a los americanos. En Euskadi podría decirse que si le va bien a Iberdrola, por ejemplo, le va bien a la ciudadanía vasca. Y esa lógica ha imperado durante mucho tiempo, y el TNV, el agente mediador, era el facilitador de que eso fuera así. Entonces llegaba a ocurrir que si el TNV gobierna, entonces le va bien a Iberdrola, si le va bien a Iberdrola, entonces le va bien a la ciudadanía vasca, luego, hacemos el salto, ¿no?, y si le va bien al PNV, le va bien a la ciudadanía vasca. En tanto llegamos a esa mediación de Iberdrola, que bueno, es algo importante, pero que quedaba neutralizada directamente en una ecuación política, pues, enormemente productiva. Y eso ha hecho que por momentos el PNV fuera la institucionalidad vasca. No hubiera casi diferencia entre partido y administración pública, por ejemplo. La construcción del funcionariado vasco, la construcción de las estructuras políticas y económicas vascas, que es enormemente hegemonizada y protagonizada por el Partido Nacionalista Vasco. Bien, en segundo lugar, la relación privilegiada que ha tenido el PNV con los grandes poderes tanto a nivel estatal como a nivel autónomo. Grandes poderes económicos y los grandes poderes políticos existentes antes de los años 70 y los que se han ido conformando en los años 80, 90 y principios de los 2000. Esto ha hecho que, por ejemplo, fuera sencillo que hubiera un viaje de ida y vuelta de la bisagra, de tal manera que, por ejemplo, el PSE haya podido ser una bisagra muy útil para el PNV en Euskadi, en un tiempo que el PNV lo era para el PSE o incluso para el PP, por momento, en el Estado. Por supuesto, las fuertes, densas, intensísimas redes clientelares del PNV, por todo el mundo conocidas, y que forman parte del paisaje vasco, de la normalidad vasca y que, bueno, es complicado disputar, es muy complicado disputar, porque yo alguna vez he querido llamar corrupción con rostro humano. En cuarto lugar, muy importante, el hecho de que el PNV ha construido una imagen de solvencia que no es una imagen de solvencia más, es el canon de solvencia. El canon de solvencia en materia de gestión y en materia de administración de los asuntos públicos, solvencia particularmente masculina, en la última campaña electoral era muy llamativo el cartel del PNV, Euskadi es lo primero, con los tres prohombres de la patria, que protagonizaban una imagen enormemente solvente que habían construido ellos mismos. Y, por último, aquel aspecto que me parece más importante y el único en el que me voy a centrar. Entonces, soy consciente de que aquí he lanzado unas tantas ideas que probablemente dieran para muchísimo más, pero bueno, me quedo solamente con esta última, por aquello de la falta de tiempo. Tiene que ver con la cuestión de la hegemonía cultural. La clave, me parece, cuando decimos que el periodo es hegemónico y hablamos de acabar, disputarle la hegemonía anterior, creo que nos referimos a muchas cosas, como las que he dicho, desde luego a ganar unas elecciones, a disputarle ayuntamientos, a disputarle diputaciones orales, pero creo que el factor clave, uno de los mejores clave, y desde luego creo que es muy interesante en este momento, en el que efectivamente la política vasca parece estar siendo sacudida después de cuatro años de tran-tran, en los que parecía que aquí no ocurría alguna cosa, ese aspecto que me parece clave es la hegemonía cultural. Y cuando hablo de hegemonía cultural, obviamente no me refiero al predominio de personas afines al PNV en el mundo de la cultura, tampoco me refiero al predominio o al consentimiento por la simpatía del mundo de la cultura con el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno, ni siquiera con el gobierno vasco. Me refiero específicamente a la capacidad que ha tenido el PNV para generar tanto imágenes como relatos capaces de reunir, de unificar en torno a ellos una mayoría de personas alrededor y dentro de la comunidad política vasca. Es decir, la construcción del relato del PNV es una construcción que termina reuniendo a grandes mayorías de la población vasca de una manera que es hegemónica porque cuando uno la compra, cuando uno la acepta como natural y la natural la interioriza, realmente es invencible. La idea de que quien mejor gestiona es el PNV, quien gestiona bien las cosas es el PNV, la que en Madrid es como a Euskadi, porque ellos son los países de Euskadi, es una idea difícil de debatir. Y al mismo tiempo creo que es hegemónica en la medida en que para poder disputarla tienes que hablar el mismo lenguaje que hablan ellos ya. Es decir, que no se puede entrarle al PNV fácilmente por un lateral que de alguna manera les duela porque ya te han puesto el marco y las reglas del juego tan claramente sobre la mesa y tan marcadamente sobre la mesa que o dices no a lo que ellos dicen sí y por tanto hablas su lenguaje o nadie te entiende. Y luego voy a poner un ejemplo sobre esto. Me parece que el ejemplo, bueno, lo adelanto ya antes de hablar de esto. La famosa cuestión es si en Euskadi hay corrupción o no hay corrupción. La lógica es que en Euskadi, la lógica del PNV, es que en Euskadi no hay corrupción. Lo que han intentado otras políticas, particularmente ya se ha dicho en Ipuzkoa durante mucho tiempo es decirle a todo el mundo que sí hay corrupción en Euskadi, hablando esa lengua y diciendo que no. Que no era, o sea, no es eno, luego sí hay. Y arrojando un montón de datos y un montón de informaciones, de Euskadi particularmente, o Ipuzko también, el caso de Miguel de Náraba, miles de casos de corrupción que se le arrojaban a la opinión pública pero que no eran capaces de disputar el relato ya a ese momento de que en Euskadi no había corrupción. La solidez de lo real, la solidez de los datos, la elocuencia de los datos no servía para romper esa cáscara tan cosificada, tan pedra que se había construido en torno a los datos de que en Euskadi no hay corrupción, lo que hay es un gobierno normal y corriente que hace adjudicaciones públicas, que mueve dinero, que pone partidas sobre la mesa que adjudica las partidas y eso genera movimientos de dinero público-privado que son normales. Y ahí es lo que le damos luego el aspecto trabajoso. Bien, voy intentando de prisa para no explicarme. Creo que la hegemonía del Periódico, además esta idea de la corrupción y de la limpieza se basa en tres ideas clave, en muchísimas más, solo digo tres, entiendo que me dejo muchísimas en el tintero. Una de ellas es la coincidencia absoluta entre los intereses de Euskadi, los del PNV y los de las élites vascas, que es un relato que ha funcionado realmente bien en los últimos años, décadas incluso, y que hace que las batallas que el PNV haya dado, por ejemplo, batallas por competencias, por conferencias, etc., aparecieran como las batallas de toda la comunidad. Pero claro, aquí se planteaba un problema también, y es que las soluciones políticas que el PNV daba en esas batallas competenciales acababan también convirtiéndose en las soluciones de toda la comunidad política. Había un trasvase del todo a la parte. Lo que el PNV como parte hacía era, sin embargo, la solución del todo, la batalla del todo y el relato del todo. Por eso el PNV era capaz, indistintamente, de apoyar al PP en el 96 o al PSOE en 2004, sin despeinarse. Porque lo que estaba en juego no era una batalla política en lo que el escenario cambiante le obligaba a posicionarse, sino que lo que estaba en juego era los intereses de Euskadi, que era el fin absoluto, y luego el medio daba igual. Cualquier medio valía para ese fin. Entonces, se podía mover con gran amplitud y con mucha soltura en un mapa político que le hacía tomar decisiones contradictorias y no aparecían como contradictorias. Porque Euskadi es lo primero. O sea, nos volvimos con el PSOE en 2004, con el PNV, con el PP en el año 96, porque obviamente los intereses de Euskadi son cambiantes, y por todo, porque uno no le arranca al PP en el 96 y al PSOE en el 2004 lo mismo. Nunca le arranca lo mismo. Sin embargo, siempre en los intereses de Euskadi. Interterritos, inmutables y universales. Lo que estaba encima de la mesa. Bien, con este argumento nos siguió incluso el PNV, que el Perito González en los 80 le dejara gobernar y que Chiqui Venegas no le diga la batalla. Nada menos. Bien, en segundo lugar, en Euskadi y Cabo Ávila. Euskadi y Cabo Ávila, que es otra lógica que ha sido muy inferente en la política vasca y que creo que debemos aprender a disputar. Debemos aprender a patear de alguna manera, y patear el cabrero implica lanzarse, arrojarse contra este relato y construir una alternativa. Todos sabemos que en Euskadi las bases de paro son inferiores, que los problemas de la ciudadanía son diferentes, que el tejido industrial es más de eso y ha resistido mejor la crisis en muchos lugares. Todos sabemos que la burbuja inmobiliaria no ha afectado de la misma manera a los municipios vascos, particular los costeros, pero también los no costeros, que en otros lugares. Sin embargo, esa idea de que en Euskadi va todo mejor ha empezado a agrietarse, no tanto porque el partido del gobierno, en este caso en coalición, PNVPC, haya generado, haya cometido un error muy grave, haya tenido una brutal, haya tenido una única, haya tenido un caso enorme de mala gestión que lo haya dañado, sino porque ha empezado a producirse una combinación extraña entre un relato oficial y muy poderoso y una autopercepción social completamente diferente, que sí señala claramente que en Euskadi ha habido crisis y que no hemos salido de la crisis. El de Eustómetro, por ejemplo, inmediatamente anterior a las elecciones, señalaba que el 80% de las personas impuestadas, que no eran pocas, creían que en Euskadi no se había salido de la crisis. Hace no mucho tiempo, un año, el de Eustómetro señalaba que el 75% de las personas impuestadas no confiaban en el niño burcullo como líder que pudiera sacar a Euskadi de la crisis. Y, muy importante, más que el 80% de las personas impuestadas en este de Eustómetro de justo antes de las elecciones, de otoño, señalaba que había en Euskadi muchas más desigualdades que hace un año. Es decir, que la percepción de la desigualdad y la autopercepción de las personas que respondían dentro de ese marco de desigualdades indicaba claramente que en Euskadi sí había desigualdad económica y que, de alguna manera, las instituciones, pues, claro, eso es lo que, digamos, es la cara B de la respuesta, ¿no?, el perverso de la respuesta, las instituciones no estaban a la altura de esas necesidades y de esa percepción de que las desigualdades no hacían más que incrementarse. Esta percepción de la desigualdad ha sido contrapuesta por parte del PNV con la idea de, bueno, pues aquí ya hay RGI, ¿no?, y la parte humanitaria. Bien, sabido esto, la RGI no es una idea del PNV, pero la parte humanitaria, porque la han gestionado siempre, entonces, pues, si necesitaría RGI, si necesitaría los servicios públicos, mejor, si el transporte funciona mejor, si la sanidad funciona mejor, si la ocupación funciona mejor. Bien, en todo caso, que todo eso sea una mezcla entre verdad y mentira, contabilidad mágica y, bueno, pues, una gestión, desde luego, diferente a la que puede haber hecho, por ejemplo, la derecha valenciana o la derecha madrileña, sin embargo, la percepción de la desigualdad seguía ahí. Y lo interesante es por qué esa percepción de desigualdad y por qué la autorefección de uno mismo en un marco de desigualdad sigue ahí, muy alta, es fundamental entender por qué. No es porque la realidad de uno, la condición socioeconómica de uno, el lugar de procedencia de uno, esté ahí como bloque de realidad sirviendo de palapeto para el relato oficial, sino porque realmente el relato oficial ha empezado a resquebrajarse. Y como todo relato, no sabes que ha resquebrajado un día para otro, simplemente se va agreditando y es, es tarea, en este caso de TNV, haber tenido la habilidad, la audacia de darse cuenta de manera preventiva de que esos relatos en los que ha resquebrajado, porque audacia se no han venido, y es tarea nuestra, como fuerza política de cambio, que ese relato siga agredándose y podamos colarnos por sus grietas. Porque ahí es donde vamos a poder construir un proyecto político de cambio que les pueda disputar la hegemonía del TNV y no solamente darle un susto electoral, sino disputarle la hegemonía. Por último, el relato de que no hay corrupción. En Euskadi, que si acaso hay clientelismo, y el clientelismo es normal, cuando uno adjudica con datos públicos de nuevo dinero, y tiene, bueno, pues, empresas de confianza, grupos de confianza, funcionales de confianza, etc. Ese relato es quizá, en mi opinión, una de las grandes victorias culturales de la, desde luego, del TNV, y una de las grandes victorias culturales de toda la transición, en el fondo. O sea, lo pongo a la altura de los mayores relatos triunfantes que hemos tenido en los últimos 30 años. Siempre se decía, para mí el relato triunfante, lo que es hegemónico en lo cultural, de manera más imitida en el Estado español, la hegemonía cultural más grande la tiene el siguiente relato. Y creo que el TNV está a la altura de esto. Vamos a idea de que sin el rey no hubiera habido democracia. Un relato perfectamente instalado en el sentido común a nivel estatal, cuando en realidad probablemente no es que el rey hiciera un servicio a la democracia. Fue la democracia la que hizo un servicio al rey, si acaso, porque el rey seguramente vio que en democracia podía pervivir mucho mejor y reproducir, digamos, su condición privilegiada, mucho mejor en condiciones democráticas y condiciones de vuelta al antiguo régimen que planteaba unas inestabilidades de una clase militar que le podía, en un momento dado, dejar de lado o intentar sustituir. Entonces, es la democracia la que hizo un servicio al rey y no el rey a la democracia. Sin embargo, lo que ha pasado en la historia es que el rey a la democracia, poniendo la cara un día de febrero de 1981. Bien, ese relato que me parece el más triunfante, el más hegemónico culturalmente, que jamás haya sido construido en este estado en los últimos 40 años, me parece que tiene un rival sello en el famoso, en Euskadi no hay corrupción, en Euskadi no hay más que gestión cotidiana del gobierno. Bien, ¿cómo se lucha contra esto? Y voy terminando. En mi modesta opinión no se hace como lo ha hecho a la izquierda tradicional. Aquí me refiero a la izquierda de Archale y a la izquierda del quinto espacio a la que se refería antes. Mi izquierda tuvo a la izquierda, mi izquierda, mi izquierda, han, me parece, construido un relato dramativo o han podido desafiar este relato y desafiar esta hegemonía cultural en los últimos años. Lo han hecho de una manera que se parece a lo que antes decía, intentando arrojarle al relato la solidez de lo real. Pero claro, lo real está construido también con relatos con imágenes. No es que haya la realidad y luego como la cuenta uno, sino que precisamente lo que la realidad hace es que tiene mucho que ver con cómo la cuenta uno. Y el relato, lo que uno cuenta de la realidad y la mirada que uno arroja a la realidad y la que la realidad le devuelve, es una mirada siempre constructiva. Constructiva de cómo son las cosas, de dónde se ubica uno, de cómo ubica a los demás, de qué tipo de problemas percibe, qué problemas son llamativos para el sentido común, qué realmente disputa o lechiría al sentido común de uno, qué cosas son aceptables y qué cosas son aceptables. Todo lo que llevamos hablando todo este semana, aquí claramente tiene... Tiene una condición hegemónica por parte del periódico que ni H. Bildu ni Scranich, así que el PSI, por supuesto, ni en su tiempo Esquerra Tua pudieron despegar, porque no pudieron otro, porque su proyecto era otro también, en su caso Esquerra Tua. Hace falta, perdón, para hacer una alternativa, me parece desafiar esta hegemonía cultural. Desafiar esta hegemonía cultural, desafiar este relato que reúne a una inmersa mayoría de la comunidad política, y ese trabajo es un trabajo que lleva mucho tiempo hacer. Es un trabajo que es electoral y no electoral, si me permitís, paraelectoral. Es un trabajo enormemente importante para construir un tejido social con un sentido común alternativo, debe construirse desde abajo, pero también debe construirse a través de aliados laterales, es decir, de agentes de la sociedad civil y a organizados, que pueden aportar mucho a construir un sentido común alternativo. Esto no lo hace solamente un partido, ni dos partidos, ni tres partidos. Lo hace algo más que una suma de votos y no somos descartos. Lo hace todo un proyecto. Nos encontramos, además, con que este proyecto quizá nos obligue, de, insisto, desafío a la hegemonía cultural del PNV, nos obligue a renunciar a palabras, a sintagmas, a conjuntos de palabras, a campos semánticos, a significantes, que no son muy queridos, como una corrupción, por ejemplo. Quizá, para poder desafiar la idea de que en buscar y no hay corrupción, haya que dejar de hablar de corrupción y utilizar otras palabras, otras maneras de referirnos a eso, para que podamos entrar en el sentido común ya instalado de quien cree que no sea de corrupción y, de alguna manera, desde dentro, envenenar ese arreglato y que deje de funcionar y poco a poco vaya mostrándose en toda su crudeza y en toda su falsedad. Los temas que nos esperan van por otro lado, sin embargo. Nosotros tenemos cierta capacidad para marcar agenda, tenemos cierta capacidad para emitir y para proponer cosas juntas en este caso y también en los ayuntamientos, tenemos concejales y concejales de cambio, pero el PNV sigue marcando la agenda basca, sigue teniendo los medios de comunicación, públicos y privados, más a su servicio, más proclives que nosotros. Creo que los temas que va a marcar el PNV en los últimos tiempos giran todos en torno al autogobierno, en torno a la ponencia de autogobierno, que hoy resultará dentro de poco y que plantean todo en términos de más competencias para buscar. Más competencias para buscar y esa solución. Si usted no va tan bien como debería es porque no gestionamos lo suficiente. Este rato suena también, clásico de la demonía del PNV. El tema es, más competencias si no se gestionan de otra manera, más competencias sin cambio político, más competencias sin poner las competencias al servicio de las mayorías y devolver las competencias al servicio de las competencias. Es un proyecto que solamente puede llevar a cabo un pienso que podemos. Competencias, más competencias, sí, por supuesto, pero para la gente. No para generar élites mejor provistas o para generar nuevas élites en Euskadi. Eso me parece fundamental. Si en cambio político, por muchas competencias que tengamos, nosotros vamos a resolver, por ejemplo, la deuda histórica que tienen las instituciones vascas con la margen izquierda y con encartaciones, por ejemplo, aquí en Vizcaya, por poner ejemplos vicentes. Tampoco se puede decir que porque haya más competencias, si no han usado bien las que ya hay para reducir los niveles de desigualdad que la gente percibe, pues claro, si no lo han utilizado las que ya hay, es difícil que ellos, por tener más, sean una garantía que se van a gestionar mejor por el interés de tener más. Más no es mejor si es el peligro el quien las gestiona. Más es mejor si somos nosotros quienes las gestionamos. Me parece absolutamente clave que construyamos en una dirección que podría parecerse a esta. También el autogobierno plantea la cuestión del encaje territorial, la cuestión del nuevo PNV, porque se encuentra con que alguien le tutea en ese lugar. Le tutea. En la medida de decir, claro, si ha servido apuesta con un proyecto más de productivo unilateral, no le tutea al PNV, va por otro carril. Si nosotros vamos por un carril que tiene que más ver con el que nos ha decidido, nos, paradójicamente, acercamos más a cosas que ellos han defendido históricamente. Y eso es incómodo para el PNV y debe ser un juego de orgullo para todos nosotros y nosotros. Pienso que... Pienso que aquí nos jugamos muchísimo también, porque si el marco es más autogobierno, menos autogobierno, y al final tener derecho a decidir es decir sí o no al paquete cerrado que nos va a ofrecer Urcullu, si decidir es decidir sobre lo que propone Urcullu, sí o no, ahí tenemos también la talla hegemónica perdida. Porque podemos decir no, pero siempre nos van a decidir cuál es la alternativa. Y diremos nuestro derecho a decidir, ya, pero eso es demasiado, ¿no? Demasiado ambiguo, demasiado abstracto. Y ha ido a jugar con muchos aspectos, a mí se me ocurre fácilmente, uno en el que el PNV no puede competir con Podemos, que es la ampliación del derecho a decidir, no solamente el encaje territorial que deseamos para buscar y con el resto de Estados, sino también ampliar el derecho a decidir en otras materias que tienen que ver con la vida social. Tiene que ver con el modelo de sociedad, con el modelo de pensiones, con el modelo de relación público-privado, con las privatizaciones, con todos los aspectos de la vida social que son fundamentales, ¿no? Desde luego son ideas que lanzo y que pretenden generar un debate también, o sea, que nosotros no estoy explicando corto, ¿eh? Pero quiero lanzar ese tipo de ideas. Creo también que el conflicto y el post-conflicto van a ser claves. Y aquí es muy importante disputarle también la centralidad al PNV, que la agencia de convivencia más importante, que la capacidad de ser agente de convivencia la tengamos Podemos y no la tengan otros, me parece fundamental, porque creo que tenemos todo lo que necesitamos tener para ser esa gente de convivencia. Obviamente esa sociedad vasca la convive y nadie, ningún partido político puede arrogarse el monopolio de la convivencia, pero creo que los partidos políticos sí tienen y tenemos la obligación de ponernos a la altura de la ciudadanía vasca y de su afán de convivencia. Y en eso creo que Podemos puede ponerse a la altura rápidamente, mucho más rápidamente que los actores en el Parlamento Vasco acaban de tirarse unas semanas discutiendo un texto que en el fondo no deja de ser un texto mediocre y que les ha llevado semanas y semanas de golpes bien. Tenemos el deber de no estar entrampados en ese tipo de dinámicas y creo que tenemos algunas opciones. Y luego ya termino, creo que hay cuestiones clave que el PNV no va a sacar y me parecen fundamentales. Infraestructuras, reindustrialización, desempleo entre mayores de 55 años y muy importante, el hecho de que en Euskadi hay personas que se perciben, amplias capas de población que se perciben como clase media, que se perciben como clase media, que aspira a tener una vida próspera en un país, se llame Euskadi, ¿cómo se llame? En el que haya menos desigualdad y en el que sea más cómodo vivir y que realmente tienen expectativas de ascenso social completamente bloqueadas. Completamente bloqueadas. Que sienten que, por ejemplo, personas de 55 años que sienten que sus hijos no encuentran un trabajo o que el que encuentran es muy malo por más que hayan estudiado o por más que hayan trabajado. Personas que tienen experiencia profesional, que han transmitido a sus hijos su experiencia profesional, que no consiguen que sus hijas e hijos encuentren un trabajo. Personas que vienen trabajando mucho tiempo y que se han quedado sin empleo en un momento en que todavía están pagando consecuencias de la recomendación industrial y la precariedad que les ha generado durante los últimos 20 años y siguen sin tener una respuesta institucional. Sus hijas e hijos tampoco, porque probablemente hayan recogido esa experiencia profesional, esa historia profesional, familiar y no hayan podido tantos a los hijos de ese campo. Todo eso me parece que es fundamental. Las expectativas de ascenso social en Euskadi están másmente bloqueadas en la percepción de muchísimas personas de acuerdo con los últimos datos que se están manejando. Y creo que hay que trabajar mucho por ahí. Muchísimo por ahí. Además de, por supuesto, las desigualdades que ya han mencionado y las injusticias y dolores sociales que ya tenemos. Bien. Termino con las trases. Esta vez. ¿Vale? Creo que empieza a darse, empieza a haber síntomas, empiezan a darse síntomas de escisión social entre el relato de las élites y la autopercepción y la percepción de los demás que tienen las personas comunes de Euskadi, que tiene la ciudadanía más. Esa escisión social entre el relato de los de arriba y la percepción de quienes no están arriba, esa relato, esa escisión social por sí misma no genera cambio. Por sí misma no genera cambio. Genera frustración, genera dolor, genera incapacidad a veces de ver más allá del propio dolor. Genera a veces individualización, genera incluso patologías sociales. Lo hemos visto en Francia, no hemos visto en otros países, donde pasaba esto mismo. Es fundamental que Podemos sea uno de los agentes, el agente principal, el agente principal de articulación de esta escisión social. Si nos colamos por esa grieta, creo que podemos traer cambio para nuestra gente, creo que podemos traer cambio a Euskadi, creo que podemos disputar la hegemonía cultural del PNV. Para eso creo que hemos venido y realmente estamos peleando por ello. No es fácil, no va a ser fácil. No sabemos todavía en qué plazos, pero creo que es el proyecto que más merece la pena de todos los peritos. de los peritos. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! Yo creo que eso es algo que aquí yo con Amor hemos echado falta mucho tiempo, aquí en Euskara llevamos mucho tiempo, que se acercasen, que vinieran a conocer de verdad que estaba pasando algo aquí, que nos estábamos aquí y que tuviésemos la oportunidad de compartir con ellos. Y también quiero agradecer a toda la gente que se ha pegado la paliza de organizar todo esto, que han estado horas ahí fuera repartiendo las pulseras y pasando frío, o en Navarra, o los días antes preparando el espacio, porque su trabajo completamente voluntario es interesado y nos ha permitido tener tres jornadas tan vigentes de horas como han sido estas, que no solo nos han permitido aprender muchísimo unos de otros, sino además encontrarnos, conocernos y compartir. Y yo creo que estas oportunidades son indispensables en cada construcción de un proyecto político y tenemos la oportunidad de encontrarnos y de conocernos y quería dar la cara por esta oportunidad. Por otro lado, no sé si lo sabéis, pero hoy, el 27 de enero, se cumplen los años del día en que podemos. Estamos de cumpleaños hoy. Yo tuve la suerte, estoy llego de estar aquí, aquel día en el Teatro del Barrio, y ahora lo pienso que jamás no hubiera podido imaginar entonces que dos años después, que parece que empieza en el Teatro del Barrio, estaríamos aquí en un espacio nuestro y para nosotros y nosotras, en que nos hemos trabajado nosotros y que además lo habríamos llenado de esta manera y encima después de haber ganado de las elecciones en el Oscar y es impresionante. Y en realidad no sé si todavía no lo termino de creer de todo. Hace dos años, a partir de aquel momento, aprendí una cosa que nunca se me hubiera ocurrido, en que yo creo que es lo que nos ha permitido ahora, como una de las muchas cosas que nos ha permitido que ahora estemos aquí, y es que las identidades, las identidades no estaban malas, las identidades se construían y que además nos construimos en base a lo que hacemos y no a lo que decimos que somos. Esto es algo que yo creo que a los que veníamos ya de militar, de la política, nos ha costado, nos costó entender, pero que ha sido en realidad la clave que nos ha permitido el éxito que hemos tenido. Y he recordado, me gustaba mucho hablar de esta anécdota, porque fue lo que también que me hizo me interesa de esto. Estaba un día comiendo con la abuela de mi prima, que es una mujer que ya se considera de derecha, y además está muy orgullosa de ser de derecha, se ha votado toda su vida al Partido Popular y yo comiendo con ella, es una mujer encantadora, me pongo un día, pero tú por qué dices que eres de derecha, ¿qué es lo que te hace ser de derecha? Y ella me dijo, bueno, pues es que yo creo en la familia, y a mí que es exactamente eso de creer en la familia. Y me dijo, bueno, pues que mi nieto, su nieto es rey, sí, tiene pareja, pues que mi nieto, cuando sea mayor, si quiere tener un hijo con su novio, pues pueda tenerlo, ¿no? Y claro, me hizo muchísima gracia, porque yo decía, bueno, no sé, yo sé quién va a aparecer al perfil, pero bueno. Yo me refería a que, bueno, y además, esta mujer en estas últimas elecciones lo pasó muy mal, y tuvo que pensarlo mucho y acabó volviendo a poderes. Porque es un clarísimo ejemplo de esto que decía, y me encanta la miércola porque creo que te lo explica muy bien, porque además es real. Decía que antes habría entendido esto, nos encontramos aquí, dos años después, y nos encontramos, Íñigo, el que está por aquí, y yo, hace unos días, en un lugar que hasta ahora tenía las puertas completamente cerradas para gente como nosotros, que es el Congreso de los Diputados. Y en un lugar donde además se nos recibió con infinita hostilidad, yo supongo que compartiréis conmigo, creo que especialmente, bueno, yo además tuve la experiencia de estar en la mesa, entonces podía ver a todo el mundo ahí sentado desde delante, y era muy divertido, no solo el contraste entre nuestra bancada y las demás, sino también las miradas del resto a nosotros, o sea, su mirada hacia infinito de especios y de sensación de que hace esta gente metiéndose en lo que es mi casa, ¿no? La gente está invadiendo mi casa y no tiene ningún derecho a estar ahí. Durante todos estos días, además hemos seguido, machacamos y machacamos nuestro aspecto, nuestras formas, etc. Y sin quedarnos en eso, que en realidad es una cuestión meramente accesoria, y yo creo que lo que deja claro es el nerviosismo que sienten, ese enfado, es que hemos demostrado que ese espacio, que ese lugar, es la casa de todos, no es su casa y no les pertenece, y que la gente como nosotros, a la que llaman sustos y peofosos, tiene derecho a estar allí. Hemos demostrado que el Congreso nos pone de unos pocos y que se puede construir un Congreso que sea para todos y para todas, y desde él, construir un país que de verdad sea para todos y para todas. Un país que sea para las mujeres, un país que sea para los jóvenes, un país que sea para la gente que no encuentra trabajo, que no tiene las condiciones de vida necesarias para poder ser feliz, y un país en el que quedan también distintas identidades. A mí me ha llamado muchísimo la atención que cuando empecé a prometer la segunda frase que dije fue en Euskera, y me llevé unos gritos y unos aguches de la bancada del Partido Popular, que por un lado me hicieron sentirme normal, porque es muy desagradable que te dicen, pero que por otro lado me hicieron sentirme muy orgullosa. En estos dos años hemos empezado ya a dar pasos, algunos pequeños, otros muchísimo más grandes, para construir un proyecto de futuro en el que quepamos todos y todas, en el que todos y todas acabamos de sentirnos parte. Y hemos dado un paso, yo diría que especialmente grande, aquí en Euskari. En Euskari hemos hecho una campaña que de repente ha roto, ha dado una patada en un camelo que parecía absolutamente inamovible. La política vasca, y para nada el político vasco parece una cosa completamente estanca, que era imposible mover o descolocar. Y nosotros lo que hemos hecho en esta campaña ha sido construir una forma de ser vascos y de ser vascas en la que muchísimo más grande puede sentirse cómoda. Puede sentirse cómodo quien está en paro, quien no puede ser de casa porque no consigue un trabajo, quien tiene que elegir entre ser madre o ser trabajadora, o también quien tiene una identidad nacional y cultural que no es la española. Hemos hecho una campaña que parecía que iba a ser realmente difícil, y es verdad que lo ha sido, pero yo creo que hemos sido muy valientes y que además creo que hemos sido especialmente valientes porque la campaña que hemos hecho era una campaña que nunca se había hecho desde una fuerza política de ámbito estatal. Cuando tú perteneces a una fuerza política de ámbito estatal, tienes que guardar una especie de equilibrio entre lo que es de carácter más local, en este caso es más vasto, más local, y lo que es a nivel estatal. Y yo creo que hemos sido muy valientes y hemos conseguido que ese equilibrio fuese perfectamente natural y que todo el mundo se sintiese cómodo con él. Y esto es algo que además yo creo que aquí hay que poner especial hincapié en que es algo que no solo se ha hecho por un lado desde las portavozías estatales, teniendo siempre presente que estaban hablando también a la gente de aquí, cuando aparecen en medios, no solo quienes hemos tenido que, que éramos candidatos a los debates y a la televisión, a hacer entrevistas, sino también toda esa gente que habéis estado pasando frío en la calle, poniendo mesas, acercándose a la gente, acercándose a los comercios, y también toda esa gente que quizá no tenía tiempo para sentarse cuatro horas en una mesa, pero que cuando se tomaba unas cañas con su padrilla les hablaba y les soltaba, o la gente que hablaba con su familia en casa. Y yo creo que si podemos sentirnos orgullosos de este gran existencia, especialmente primero por el tipo de discurso que hemos sabido construir, porque en realidad hemos sabido entender qué estaba pasando aquí, cómo se sentía la gente de aquí y qué necesitaba la gente de aquí, como porque además hemos sabido compartirlo y tener un discurso homogéneo en todas las capas. Yo creo que haces todo un orgullo y que hay una felicidad por ello. Y una vez hemos hecho esto, una vez hemos conseguido ese éxito y nos sentimos orgullosos y felices por hoy en nuestra caminar hacia adelante. Nuestra caminar hacia adelante es que tenemos que aquí además, porque todavía no habíamos tenido elecciones autonómicas y vienen en breve, y porque un gran éxito obviamente también nos lleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad que puede y debería darnos bastante vértigo, pero que también debería ilusionarnos, porque tenemos la oportunidad histórica de seguir construyendo esta identidad vasca en la que tantísima gente pueda sentirse cómoda. Y desde aquí además hacer entender al resto del Estado que el hecho de que existan distintas naciones dentro de él, distintas identidades, distintas culturas y distintas lenguas, no es una amenaza como pretenden vendernos el resto de partidos de ámbito estatal, sino que es una fortaleza, sino que es una riqueza que tenemos. Y además tenemos la oportunidad desde ahí de construir un proyecto de futuro, un buscar en el que nadie se queda atrás y se ponga las necesidades de la gente por delante, donde quepamos absolutamente todos. Y esto pasa además por, ya hablaba antes de ello, pero esto pasa por su cuerpo con desbancar el periodo del gobierno de Castro. Y sobre todo yo creo que una de las cuestiones que hemos, de las que hemos hablado muchísimo en campaña y las hemos insistido en muchísimo en campaña, y que yo creo que debe ser nuestra bandera durante los próximos meses, porque además es una cosa que nadie más tiene y es lo que tenemos nosotros, es que en Podemos nos hemos encontrado, y probablemente aquí nos estemos encontrando ahora mismo, personas que vienen de haber vivido el conflicto aquí de manera distinta, de haber tenido distintas experiencias, y que vienen de votar distinto y de pensar distinto y de entenderlo distinto. Y por primera vez, esto es algo que ya nos ha pasado a todos en realidad en la calle, nos pasa a los padres, las familias, las cuadrillas, pero que por primera vez, toda esa gente se encuentra en el mismo espacio político, que parte un espacio político y además se encuentra con el mismo objetivo. Aunque vengan de lugares distintos, se han encontrado con el objetivo de avanzar, de dar pasos hacia la superación de ese conflicto. Esto es algo que solo tenemos nosotros, porque solo tenemos nosotros, porque nacimos el 17 de enero de hace dos años. Y creo que es una cosa que debemos aprovechar, que debemos poner en valor, y que además es una responsabilidad que tenemos, y que solo podemos tener nosotros. Creo que tenemos la oportunidad de, además, empujar, y esto es algo que ya hemos empezado a hacer, pero que tenemos que seguir haciendo, de empujar al resto de fuerzas políticas también, a que dejen de poner piedras en el camino, y que nos ayuden a empujar en la misma dirección. Lo que hemos hecho ya es histórico, pero lo que podemos hacer en los próximos meses puede ser todavía más, todavía más histérico. Me gusta muchísimo, ya termino y dejo ahí, porque además me apetece mucho escucharlo, porque tenemos menos oportunidades de escuchar redes de las que tenemos que escuchar a mí. Pero hay una cosa que me gustó muchísimo cuando empezó la campaña, es que nos mandaron el eslogan de la campaña, el CEA, Un país contigo, y nos pusimos a pensar en cómo traducíamos eso, y valoramos por un lado, para decir país, la palabra el día de, y por otro lado, la palabra él. Y nos gustó mucho esta discusión, porque, claro, descubrimos una riqueza que tenemos aquí en Euskera, que no tenía trastejano, y es la palabra él. La palabra él puede significar país, pero también significa pueblo. Y creo que nuestro eslogan de campaña era muchísimo más rico, tenía muchísimo más contenido, y tenía muchísimo más que decir en Euskera, aquí, que en castellano, en el resto del Estado. Y que en realidad, ese eslogan resume muy, muy bien la tarea histórica que tenemos por delante en Podemos-Euskadi, que es la de construir un pueblo contigo. Es decir, construir una forma de ser vascos, una identidad en la que nos juntamos todos a gusto y que no dejan a nadie fuera. O sea, que pongámonos en marcha, porque tenemos un alto trabajo por delante. Os dejo conmigo para que aprovechemos para comentar qué es lo que ha pasado a nivel más alto, a nivel estatal. Gracias. En primer lugar, aclarar que, bueno, que una parte del acelere en la anterior charla y en las preguntas, y también en este, es culpa mía, porque justo después tenemos que salir corriendo para coger un avión, para regresar, y eso ha hecho que tengamos que acelerar un poco todos los ritmos y pido disculpas por ello, pero es que no llegamos a todas las cosas. El segundo lugar, aclarar exactamente por qué creo que tiene tanto sentido esta actividad. Porque creo que a algunos de los portavoces estatales nos veis más a menudo a través de los medios de comunicación o en mítines. Pero es fundamental aprovechar los tiempos en los que no tenemos que estar haciendo campaña electoral y que no tenemos que estar disputando hacia afuera para rendir cuentas de lo que hacemos, de qué análisis nos guían y por qué análisis se toman determinadas decisiones y qué perspectiva vemos y que tengamos encuentros más pausados, más en familias y permitir la expresión entre compañeras y compañeros en los que nos explicamos más o menos qué mapa nos hacemos de la situación, qué hemos recorrido y qué falta por recorrer. Y como tercera cosa antes de comenzar es mi reconocimiento al trabajo hecho. Creo que la gente que ha sacado para adelante estas jornadas, la gente que ha sacado para adelante esta morada y la actividad de esta morada está construyendo instituciones populares y en realidad cuando... Y yo sé que siempre y no es solo buscar y por supuesto en todas partes, una parte del trabajo de construcción interna y de construcción organizativa no es fácil y a veces tiene momentos un poco más agrios y tiene momentos más difíciles. Creo que el ejemplo de esta morada es un ejemplo que también tiene que guiarnos en la medida y que hay mucho trabajo para hacer de cara hacia afuera y mucha gente y mucho pueblo esperando a que lo hagamos y esperando a que a veces seamos capaces de salir un poco de las discusiones hacia adentro y tener la capacidad de construir hacia afuera. Y a las pruebas me revito, creo que en cuanto eso se hace y se echa a andar hay mucha gente que está muy deseosa de escuchar nuestros análisis, nuestras propuestas y nuestras iniciativas políticas. Y cuando a veces decíamos que en este año electoral en el que hemos tenido que ir corriendo a tanta velocidad y a veces descuidando o haciendo demasiado deprisa algunas tareas organizativas nos habíamos dejado como deber pendiente ese echar raíces en el territorio y construir comunidad nos referíamos exactamente a cosas como esta y a cosas como la segunda morada que existe después de la primera que se inaugura en Madrid y la segunda morada que existe en Bilbao que a mí es un fenómeno que no es nuestro que hemos aprendido también de las formas de construcción política de otras fuerzas políticas pero que me hace particular ilusión y que me parece que es lo que va a permitir echar raíces para cuando el viento venga peor ahora el viento viene muy bien viene de cola pero cuando en algún momento las cosas se pongan más complicadas y siempre se pondrán porque básicamente el conjunto de los poderes económicos y políticos trabajan para que para nosotros nos ponga difícil haber echado raíces en el territorio y tener moradas y tener ciclos de formación y tener ciclos de intercambio y de discusión van a ser lo que nos permitan aguantar y lo que nos permitan seguir con la cabeza mirando hacia adelante o sea que en primer lugar vaya mi reconocimiento por las compañeras y compañeros que hacen eso posible porque son la gente que construye organización que construye Podemos y que construye Movimiento Popular pretendo aprovechar esta intervención más o menos breve para compartir una lectura de qué pasó en las elecciones generales del 20 de diciembre y qué panorama nos han dejado hacia adelante qué sucedió qué pasó cuántas cosas se movieron y cómo se movieron el 20 de diciembre cómo han dejado ahora el escenario político y cuáles son los retos que tenemos hacia adelante creo que el dato principal de las elecciones debe que todo esto por cierto está en conjunto estas reflexiones están recogidas seguramente mejor recogidas que en esta exposición oral en un articulito que se va abriendo abriendo brecha que definimos hace un tiempo y que contiene lo fundamental estas reflexiones creo que lo fundamental el dato principal del 20 de diciembre es que hay una suerte de empate el 20 de diciembre las fuerzas conservadoras y aquí no estoy hablando de etiquetas ideológicas sino básicamente las fuerzas que quieren conservar que todo sea igual es decir los dos grandes partidos del bipartidismo y ciudadanos como la fuerza auxiliar de los dos grandes partidos como la muleta del bipartidismo estoy hablando a nivel estatal concurren a las elecciones acariciando la ilusión de que es posible que haya una restauración normal que Podemos haya sido un susto y una sacudida de un año y medio particularmente duro pero que la campaña enrarecida contra nosotros ese movimiento de péndulo que por una parte golpea exageradamente a Podemos pero al mismo tiempo intenta hacer las palabras las palabras los símbolos y la forma de decir y la forma de proponer de Podemos sean capaces de dispersar una parte de la voluntad y de las ganas de cambio de mandar a la gente a casa de decirle una buena parte de la gente que se vea ilusionado ha estado bonito ha sido una experiencia bonita pero mirad esto ya no va a poder ser esto ya se hunde es una cosa que nosotros nos han diagnosticado unas tres veces desde que desde que nacimos no va a poder ser y por tanto va a haber una restauración normal ha sido un año turbulento se ha movido mucho parece que se agita al tablero pero finalmente cuando acudamos a las urnas lo que va a haber es que bueno es un juego de vasos comunicantes en el que lo que pierde uno de los grandes partidos lo gana el otro o como mucho con la novedad de una fuerza de digamos regeneracionismo conservador como es Ciudadanos que habla el lenguaje del cambio para restaurar lo viejo para conservar en lo fundamental las relaciones de poder en beneficio de una minoría privilegiada creo que algunos acarician ese objetivo sobre todo después de las elecciones que adoran el 27 de septiembre y que a partir de entonces finales de septiembre octubre y hasta finales de noviembre son capaces de generar un clima por el cual instalan la percepción de que podemos estar de capa calle de que podemos estar un tiento de que esto ya se ha acabado de tal manera que se intentan que se convierta en una procesión de cumplida porque hagas tú lo que hagas vas a proponer algo vas a hacer un acto vas a proponer una propuesta de ley vas a proponer cinco garantías para un cambio constitucional vas a proponer cualquiera de las iniciativas que ponemos encima de la mesa este es obligado siempre a responder hola y usted porque está tan enfermo de tal manera que uno acaba pensando que efectivamente pasa algo y son capaces de que ese clima afecte a una buena parte de nuestra gente son unos meses un poco más difíciles lo sabéis quienes hacéis construcción en el territorio con representantes institucionales y los cuadros y los cuadros de Podemos que a veces vas a los actos en el territorio y lo que recibes eres tú más quien tiene que insuflar ánimo porque bueno pues porque el ánimo está más golpeado y porque han sido capaces el adversario de en esa maniobra doble de por una parte copia y por otra parte golpe han sido capaces de instalar la idea de que se está cerrando la oportunidad del cambio político y creo que nosotros entramos así en la campaña electoral creo que entramos en la campaña electoral con ese clima producido por unas encuestas que han quedado una y dos y tres y cuatro y cinco veces desacreditadas cuando luego la gente vota pero que generan una cierta percepción que hace que el clima esté nublado y entramos en campaña electoral con ese clima nublado y creo que tenemos que decir que en la campaña electoral somos capaces de revertir ese clima y de invertir la tendencia la tendencia por lo menos aunque solo sea en términos de percepción y hay pocos analistas que hoy en día disputan que si la campaña nos dura una semana más el resultado no sea aún mejor claramente todo el mundo dibuja que hay un resultado o que hay una tendencia en ascenso durante la campaña electoral ahora bien nuestro ascenso siendo importantísimo siendo la principal brecha institucional que ha tenido nunca lo que llamamos el régimen de 19.78 que se acopla mucho ¿no? o que te parece que estamos en la tele siendo la principal brecha institucional que ha tenido nosotros cosechamos 5 millones de votos el 21% de los sufragios primera fuerza en Euskadi primera fuerza en Cataluña segunda fuerza en Madrid en Navarra en Canarias en Baleares en el país valenciano en Galicia es un resultado que sirve para que los de arriba no puedan volver a hacer las cosas como antes pero todavía no alcanza como para que nosotros conduzcamos el cambio político así que el mapa el tablero que nos encontramos el día 20 de diciembre es un tablero de empate los de arriba no pueden volver a los de antes y nosotros estamos claramente en ascenso pero todavía con una fuerza que no permite ser quienes conduzcamos un proyecto de transformación constitucional que asegure digamos los derechos sociales la regeneración democrática un nuevo acuerdo plurinacional de convivencia y de país entre los entre los diferentes territorios y las diferentes naciones y la recuperación de la soberanía popular así que nos encontramos y el parlamento es un buen reflejo de eso ese escenario como de bloqueo parecía como de interín como de impas entre dos épocas nadie duda que hay un ciclo que se ha cerrado pero el ciclo que se está abriendo tiene todavía contornos que no llegamos a ver del todo que se empiezan a dibujar y claramente eso tiene un reflejo en unos resultados que son muy desiguales los resultados del 20 de diciembre marcan dos o tres líneas divisorias o dos o tres fracturas la primera de ellas muy evidente es una fractura en términos es una fractura en términos una fractura una diferencia en términos de edad los partidos tradicionales se sostienen fundamentalmente gracias al voto de la población más mayor y las fuerzas del cambio Podemos y sus aliados en las diferentes naciones sin estado son capaces ya de ganar las elecciones o de ser la principal fuerza o de estar en claro crecimiento entre la población joven y de adultos jóvenes esto es algo normal suele pasar digamos que el cambio se abra paso a más velocidad entre entre las poblaciones un poco más jóvenes pero con la pirámide demográfica que hay en el estado español que es una pirámide muy envejecida dibuja que hay también una tensión generacional entre el cambio esto no se refleja en nuestra composición interna la gente más experimentada más capaz y que saca más adelante las estructuras organizativas y las campañas es gente en muchos casos con muchos años de militancia a la espalda o que ha vuelto a la militancia después de mucho tiempo habiéndola dejada y nosotros somos plenamente conscientes de eso pero luego electoralmente es verdad que hay una tensión ahí creo que hay otra tensión muy importante que es la tensión entre campo ciudad claramente el cambio político se abre paso y gana en casi todas las ciudades más importantes del estado español o gana o es capaz ya de romper el juego de vasos comunicantes entre los dos grandes partidos y sin embargo en las provincias en una buena parte de las provincias menos densamente pobladas todavía los partidos tradicionales aguantan y son capaces de hacer que haya un mapa diferencial ¿los llevo ya? no, que te quedan así que dibujan dos mapas digamos que hay una parte del estado español la más urbana y la que está en edad activa laboralmente activa en la que el cambio ya ha transformado drásticamente el mapa político y una parte en la que el cambio lo ha agitado pero en lo fundamental las posiciones principales las siguen teniendo las principales fuerzas políticas y la otra tiene que ver con algo que no es nuevo que es de larga data en la historia del estado español que tiene que ver con la distribución geográfica de esa relación entre la fuerza del cambio y las fuerzas de la conservación de lo que ya existe que es bueno pues básicamente que si veis el mapa es una cierta no una brecha pero una importante diferenciación en el norte-sur y una diferenciación entre las periferias y lo que podríamos llamar la España profunda o el interior claramente y siempre hay excepciones pero claramente en toda la cornisa cantábrica fundamentalmente en Euskadi pero también hay resultados espectaculares en Galicia y los hay en Asturias y los hay en Navarra y en toda la cornisa cantábrica el Mediterráneo los archipiélagos y Madrid la fuerza del cambio es muchísimo mayor comparada con lo que hay en una buena parte de las provincias de las provincias interiores y eso dibuja un mapa según el cual las zonas económicamente más dinámicas y culturalmente más dinámicas ya no había el recuerdo al cambio político y hay otras zonas en las que el cambio tiene muchas más resistencias y nos pone nosotros frente a retos importantes como dirigirnos a sectores de nuestro pueblo en los que el mensaje del cambio llega cada con más lentitud por diferentes factores por factores culturales por factores mediáticos por factores poblacionales a veces por factores de edad la abuela de un amigo mío que le decía yo os voy a votar pero en las siguientes porque confío me generáis simpatía pero a mí me gusta que las cosas se asienten así que voy a esperar para votarlos en las siguientes creo que hay tres elementos que tienen que ser explicados tres elementos que tienen que ser explicados con respecto a nuestra campaña electoral 4 mejor dicho en primer lugar nosotros hacemos una apuesta valiente como creo que no se ha producido nunca en el Estado español por la defensa de la plurinacionalidad es decir por defender queremos seguir juntos y construir un proyecto de futuro juntos reconociendo que hay diversas naciones que podemos convivir si así lo deciden los sujetos soberanos de cada nación que en nuestro caso queremos que sigan juntos que en nuestro caso vamos a proponer una propuesta vamos a poner encima de la mesa una propuesta para seguir juntos partiendo de que en pegamento mejor para seguir juntos es la libre decisión y la seducción y poner una propuesta selectora encima de la mesa de tal manera que levantamos una fuerza que es al mismo tiempo le disputa al mismo tiempo a los sectores más conservadores de la oligarquía española el patriotismo y dice no, no defender la patria es defender a la gente a la gente común y a la gente trabajadora y a la gente corriente y al mismo tiempo es la fuerza que más pasos más valientes da en el reconocimiento de la diversidad nacional y del derecho a decidir estas dos cosas se habían dado más o menos por separado nunca se habían puesto juntas y claramente creo que los resultados electorales muestran que es una apuesta estratégica válida que es una apuesta estratégica que salió bien refrendada de las elecciones del 20 de diciembre y que no solo salió refrendada en las naciones históricas o en las naciones sin estado hoy se publicaba una encuesta a nivel estatal que decía que el 38% de los ciudadanos españoles se mostraba favorable a la realización de un referéndum en Cataluña mientras nosotros librábamos una pelea táctica concreta en la campaña electoral al mismo tiempo hemos ido haciendo una pedagogía democrática fundamental sin la cual no hay posibilidad de acuerdo territorial de convivencia para el futuro que ha llevado a luchar en un tema que parecía un tema priori no ganador cuando tienes que librar en un plató de Madrid que parecía que no era un tema que funcionaba muy bien claramente genera tensiones territoriales no es tan fácil de defender en todos los sitios pero que sin embargo como propuesta democrática y también como propuesta de encaje para seguir juntos hacia el futuro claramente ha sembrado futuro y se ha demostrado estratégicamente válida y ahí están los resultados no por casualidad somos primera fuerza en Euskadi y primera fuerza en Cataluña cuidado esto no significa que todos nuestros votos y nuestra fuerza sean votos en clave soberanista es que hemos sido capaces de fabricar un punto un espacio de encuentro en el que se encontraban cómodos quienes desde una sensibilidad democrática lo reconocían como procedimiento para arreglar los problemas y quienes con una legítima voluntad soberanista con una legítima voluntad de construcción nacional querían avanzar en la construcción de estructuras propias que luego se federaran o no se confederaran con el resto de pueblos en el Estado español y tenemos que decir que ha sido una apuesta exitosa en lo electoral pero además que es la única apuesta que es capaz de construir un proyecto de convivencia para el futuro hacia adelante porque los otros tres partidos los partidos del inmovilismo el Partido Popular el Partido Socialista y Ciudadanos que tienen la menor propuesta para encaje territorial en el Estado español más que afizar los conflictos territoriales y seguir ganando votos en unos territorios a costa del incendio en otros y así que nosotros tenemos que decir que no es solo una apuesta táctica correcta sino que es una apuesta estratégicamente válida hacia adelante y que además yo creo que ha diversificado y ha enriquecido la propuesta política de Podemos que cuando nació básicamente por donde nació y quienes la empezamos a impulsar nació con una propuesta digamos marcadamente madrileña pero esto no por ninguna definición ideológica no porque nadie decidiera en una pizarra que fuera así sino porque es donde hecho andar y creo que en estas elecciones claramente ha demostrado saberse enriquecer con diferentes acentos en diferentes idiomas y con una propuesta que ha demostrado que la fraternidad y la plurinación una parte de los escucho ahí unha parte de los una parte de los fichajes y de las incorporaciones de gente de la sociedad civil o de diferentes sectores profesionales que se incorporaban a nuestras listas sirvieron para tenderle la mano a gentes que simpatizaban con Podemos pero sobre los cuales la campaña de miedo todavía les hacía dudar un poco me caen bien pero serán capaces de hacer las cosas bien y en orden o será todo un jaleo cuando lleguen y gobiernen a mi estos chicos me parecen muy simpáticos en lo que dicen pero tendrán ellos la experiencia y la sabiduría suficiente como para realizarlo y ahí no basta solo con decirlo hay que encarnarlo así que la incorporación a nuestras listas de gente que por su bagaje profesional por su aspecto por su edad por sus títulos por su proyección traían consigo toda una experiencia institucional han ayudado a que mucha gente que simpatizaba con el cambio político y con la necesidad de la construcción de soberanía popular y con la necesidad de recuperar las instituciones para la gente pero que todavía dudaban en cuanto al voto y han tenido también un efecto muy importante estos fichajes o estas incorporaciones en una parte del voto aspiracional esto es la gente que vota no tanto por lo que es y como está sino por lo que desearía ser y para esto es muy importante retener en la cabeza que una parte de la crisis que ha erosionado la lealtad y la confianza de la gente corriente hacia los que mandan ha tenido que ver con que las promesas no se han cumplido con que la gente entendía que tenía derecho a cosas que les habían prometido cosas que después al final del recorrido no se cumplían este ascenso social individual bloqueado ha habido una buena parte de los compañeros y compañeras que se han incorporado a nuestras listas que han aportado un elemento de meritocracia y estamos en un momento histórico muy raro en el que la meritocracia puede jugar un papel progresista y emancipación en vez de un papel de conservación en la medida en que todo el mundo reconoce que las élites que nos gobiernan además de ser particularmente egoístas o particularmente injustas son particularmente mediocres y que han sido particularmente torpes en la gestión y en la propuesta del horizonte colectivo para el resto y nosotros creo que con esas incorporaciones hemos sido capaces de atraer o de tender la mano a gentes que nos veían con simpatía pero que todavía dudaban a la hora de meter la papeleta en la urna o de incorporarse al proyecto del cambio político y de la recuperación de la soberanía popular en tercer lugar creo que ha sido fundamental un estilo de comunicación y de puesta en escena que ha combinado esa ética digamos de masas esa ilusión colectiva comunitaria que nosotros ponemos en escena con una interpelación un discurso más individualizado que le hablaba la gente desde lo cotidiano que hablaba uno por uno por los problemas del día a día por las situaciones concretas que vivía la gente y que así lo hemos mostrado en un diferente tipo de acto que no siempre nos mostraba digamos retadores y hablándole a miles de personas sino también en un contacto más cercano en un contacto más de pedagogía en un tono más relajado que nos ha ayudado también a rebajar y hacerle una llave de judo a esa campaña a esa campaña del miedo que quería sembrar como incertidumbres con respecto al cambio político y en tercer lugar en cuarto lugar nosotros hemos puesto encima de la mesa algo que nadie tiene nosotros hemos puesto encima de la mesa militancia y épica y eso no lo tiene nadie cuando hace falta salir a la calle a hacer campaña electoral para compensar pues no sé las vallas electorales que nosotros no podemos poner porque no le pedimos dinero a los bancos los anuncios en la televisión que nosotros no podemos poner porque no le pedimos dinero a los bancos cuando hace falta salir a la calle y poner encima de la mesa esa pasión colectiva hay que movilizar algo diferente a la alternancia entre los partidos y eso no lo tiene nadie nosotros lo dijimos muchas veces durante la campaña mirad esto no se copia es verdad que podéis poner a los dirigentes o a los portavoces de los otros partidos a intentar hablar o copiar algunas de nuestras frases o de nuestras formas de actuar o de relacionarse en un meeting o en un debate pero hay una cosa que no se copia que es esa pasión que hace que nuestra gente se emocione y llore en los actos y se le ponga la piel de gallina y se siente orgullosa cuando pone un puesto en la plaza o en el mercado de su barrio o de su pueblo y eso es una cosa que no se copia y que tiene que ver con una suerte de épica de la gente común de ilusión de la gente sencilla que dice esta vez la gente como yo puede marcar la diferencia que no se fabrique ningún laboratorio de marketing que no se contrata ninguna importantísima consultoría y que tampoco está siempre disponible sino que está disponible en momentos históricos muy concretos en los que la gente sencilla la gente corriente dice joder ahora yo puedo marcar la diferencia ahora yo puedo ser capaz de darle la vuelta a la situación creo que todo eso puesto encima de la mesa además del buen hacer en los debates y particularmente del buen hacer de Pablo en los debates electorales ha sido capaz de producir una campaña electoral bueno con dificultades con deficiencias con errores con dificultad de coordinación territorial y de llegar a todos los territorios por igual con dificultad de planificación en algunos lugares notando en algunos sitios como había una inserción territorial pues claro todavía un poco incipiente porque acabamos de nacer y hemos nacido corriendo para todas las campañas ha sido capaz de modestamente darle la vuelta a ese clima nublado que había y abrir esta situación ya digo de interín de empate las fuerzas del cambio no pueden restaurar normalmente el orden que había guardando el pluralismo que había entre ellas solo lo pueden hacer si se juntan entre ellas lo vimos el otro día con el acuerdo para repartirse la mesa del Congreso y la presidencia del Congreso de los Diputados no pueden restaurar el orden de forma normal solo si se juntan entre ellas lo cual ya es una victoria nuestra política porque dibuja claramente una frontera que divide el campo político entre dos a todo el mundo demuestra claramente en el anterior acuerdo de la mesa cuáles son las fuerzas en contienda en el Parlamento Español y en el Congreso Español que es de un lado las tres fuerzas del inmovilismo y del otro lado a nuestros 69 diputados del cambio político pero es verdad que nos dejan en esa situación de interín y que pasa en esa situación de interín en esa situación en la que parece que ellos no consiguen desbloquear para restaurar el orden de antes y nosotros no conseguimos abrir brecha del todo para inaugurar un tiempo de cambios constituyentes e inaugurar un tiempo de emancipación para las mayorías bueno pues yo creo que en ese interín nosotros tenemos nosotros tenemos dos o tres tenemos dos o tres deberes por una parte nosotros ahora tenemos que aprovechar que de momento ya sé que hay rumores de que sean en octubre pero tenemos que tenemos que aprovechar los meses en los que las urgencias electorales ahora ya no nos impiden hacer lo imprescindible y aprovecharnos esto aprovecharnos hacer jornadas de estas aprovecharnos aprovechar para utilizar la campaña electoral y la hora que la campaña electoral ha dejado para recuperar y sanar la organización en los territorios y eso solo se hace discutiendo de política y dándose metas políticas porque cuando no discutimos de política y nos damos metas políticas nos encargamos a discutir entre nosotros mismos como una peonza para eso hay que salir hacia adelante y pensar siempre en la gente que falta no en los 15 que nos unimos en el círculo ni en los 25 sino en toda la gente que simpatiza con nosotros y que falta que todavía no viene y que a lo mejor no va a venir todos los días a discutir 15 horas porque la gente mucha de la gente normal no hace eso pero que nos está esperando que nos está teniendo la mano que nos está esperando a ver qué propuesta tenemos y a ver cómo somos capaces de toda esta ilusión convertirla en movimiento popular y en avance y en avance político pensar siempre en los que faltan consolidar la construcción de estructuras en el territorio y esta morada es un buen ejemplo y la coordinación entre círculos y entre comarcas y entre consejos de estudios municipales y autonómicos es un buen ejemplo con líneas rojas bien ni un solo portavoz de Podemos ha dicho nunca la palabra líneas rojas eso es una etiqueta que pone el adversario y nosotros la vamos a intentar combatir claro en los medios de comunicación pero es fundamental que haya también un trabajo en el territorio barrio a barrio en el pueblo a pueblo que explique exactamente qué estamos haciendo y qué estamos haciendo digo en esta situación de interin que parece que no sabe si hay gobiernos y se repiten elecciones bueno en primer lugar asegurar y defender 5 millones de votos y un 21% del sufragio que no han votado para que haya intercambio de sillones o para que haya cambio cosmético sino para que las cosas cambien de verdad y ser extraordinariamente fieles a esos 5 millones de votos y 21% que según dicen las últimas encuestas publicadas si se repitieran las elecciones cosa que no deseamos pero a la que no le tenemos miedo serían más en segundo lugar nosotros lo vamos a decir muy claramente el Partido Popular no debería repetir en el gobierno de España porque es un absoluto desastre en términos de corrupción es la garantía de la impunidad en términos sociales es la garantía de la desigualdad y de continuar los golpes a los sectores medios y a los sectores trabajadores y en términos democráticos nos augura retroceder otra década otra década más así que nosotros vamos a poner todo lo que esté encima de la mesa y todas nuestras posibilidades para que el Partido Popular nos repita ahora bien tenemos también que ser conscientes de que la maniobra que hay encima de la mesa es una maniobra que busca representar a Podemos como una fuerza rígida incapaz de hablar y de llegar a acuerdos con nadie y que intenta además de manera muy irresponsable tensar el proyecto popular que defiende Podemos por las costuras nacionales intenta oponer unos territorios con otros y cuando el Partido Socialista pone encima de la mesa el problema dice del referéndum o de una forma diferente de acuerdo con Cataluña o con Euskal Herria lo que está diciendo también es que está dispuesto a hipotecar la construcción de un proyecto de convivencia entre los diferentes pueblos en el Estado español para los próximos años a cambio de tensar la situación política por un cálculo electoral de corto plazo y nosotros tenemos que explicar esas cosas pero también tenemos que ser capaces de romper la agenda del adversario ellos no van a repetir que nosotros les hemos ofrecido muchas veces firmar ya porque hay una mayoría suficiente para firmar ya la ley 25 inspirada en el artículo 25 de los derechos humanos que garantice que no hay cortes de luz que no hay cortes de agua y que no hay desahucios sin alternativa habitacional para las familias que han sido más golpeadas durante la crisis ellos no lo van a recordar pero tiene que ser nuestra gente la que recuerde que eso es una propuesta encima de la mesa que se podría firmar mañana con indendenencia de si se forma gobierno mañana pasado dentro de un mes ya se puede este Parlamento ya puede legislar y hacer leyes al servicio de la mayoría que ha sido golpeada ellos no van a recordar que hemos dicho que hay que cerrar las puertas giratorias y que le exigimos al Partido Socialista para creérnoslo porque le hemos visto muchas veces prometer una cosa en campaña hacer la contraria cuando después llega el gobierno cerrar las puertas giratorias y exigirle a sus ex ministros en sus exaltos cargos que elijan entre seguir en el Partido Socialista o seguir en los consejos de administración de las grandes empresas pero tiene que ser nuestra gente tenemos que ser nosotros y nosotras quienes recordemos eso todos los días en el trabajo cotidiano en la familia en el barrio con nuestra gente poniendo las mesas en el trabajo de propaganda y de explicación de cuál es nuestra línea política que es básicamente que tenemos que llevar a las instituciones lo que ya es un consenso en la calle y que tenemos que ser capaces de que los nuevos equilibrios en las instituciones reflejen lo que ya va siendo un consenso en la calle y que al respecto de los partidos tradicionales o de sus muletas ciudadanos hemos aprendido una lección trágica en estos años que es que no cambian solos es imposible tenemos que decir que nuestra postura política está básicamente basada en el escepticismo no legislación eso no significa que neguemos la posibilidad de hablar con nadie por supuesto mano tenida para hablar con todo el mundo de cualquier cosa incluso aunque pensemos diferente por eso podemos sentarnos en una mesa porque pensemos diferente si no estarían en poder mano tenida para hablar con todo el mundo pero tenemos que decir que hemos adquirido el escepticismo de ver que los partidos políticos tradicionales siempre tiran al monte y acaban haciéndolo de siempre la única forma de que no lo hagan es garantías firmadas por escrito y por delante porque si no las buenas palabras hemos visto muchas veces que se las lleva el viento y no hemos sido capaces de levantar un caudal de 5 millones de votos 21% del sufragio para que para malograrlo en un acuerdo por 3 o 4 sillones no hemos negociado nunca en ninguna de las instituciones en las que estamos por sillones ni por cuotas y no lo vamos a hacer ahora vamos a hacerlo siempre poniendo por delante las necesidades y las condiciones de vida concretas de la gente trabajadora de la gente que ha sido más machacada en estos años y eso lo vamos a tener que explicar porque desde luego no lo va a explicar el adversario es muy importante que quienes estáis aquí representantes militantes en círculos en estructuras municipales en estructuras autonómicas en estructuras comarcales expliquéis esto organizéis actos organizéis pequeños encuentros organizéis debates lo escribéis en vuestros blogs lo contéis es muy importante contarle a la gente que hicimos el 20 de diciembre que básicamente es mantener abierta y ensanchar una brecha por la que las instituciones cada vez se van pareciendo más a la gente sencilla de nuestro país y por otra parte cuáles son los retos que vienen hacia ahora y cómo nos vamos a gobernar hacia adelante y dos palabras para cerrar con respecto a la política vasca que yo no me meto porque sabéis vosotros más pero dos cosas que me han sorprendido y una responsabilidad me ha sorprendido el inmenso cariño y la inmensa esperanza hacia nosotros aquí y quiero hacer aquí un reconocimiento explícito está entre el público Roberto Roberto Uriante que fue la primera persona que a mí me lo dijo que me dijo aquí hay muchas esperanzas hay mucha ilusión puesta encima de la mesa para hacia Podemos y hacia los portavoces de Podemos y hacia las caras conocidas de Podemos hay un elemento cualitativo más importante quizá que el elemento cuantitativo que es la cantidad de gente extraordinariamente diferente que él le pone ilusión y le pone esperanza al proyecto político de Podemos y en qué medida Podemos se ha convertido en una pieza central que ocupa ya el centro de la política vasca la política vasca estancada y relativamente inmóvil en los últimos años sin embargo me parece que hoy en día todo el mundo percibe que si va a evolucionar en algún sentido va a ser sí o sí gracias a Podemos digamos que la política de bloques y de trincheras sólo la deshace Podemos y que cualquier línea de evolución en lo social y lo territorial y lo nacional en la solución del conflicto y de sus muchas consecuencias pasa sí o sí por Podemos pasa por Podemos sus condiciones posiblemente de victoria en términos electorales pero también en habernos puesto en el centro de poder ser la fuerza más dinámica y con más posibilidades de recorrido y de futuro para la política vasca y eso es un inmenso orgullo es una victoria de los compañeros y compañeras y aquí quiero hacer un reconocimiento especial a toda la gente que construyó en condiciones difíciles un comité electoral echó para adelante una campaña en condiciones no sencillas y hizo un trabajo absolutamente modélico y que nos ha dejado a muchos con la boca abierta pero también en términos también es una inmensa responsabilidad que es la responsabilidad a esta altura de que lo digo en forma sencilla y rápida la ciudadanía vasca os ha colocado en la tesitura de tener un papel histórico que va muy por delante de la velocidad a la que hemos construido organización y estructura para liberarlo pero os digo una cosa así ha sido siempre desde que nacimos nosotros nacimos en unas elecciones europeas buscando abrir una pequeña brecha y de repente un millón 250 mil personas dijeron de pequeña brecha para ir trabajando lentamente nada queremos que esa brecha se expanda ya y queremos que estéis a la altura de liberar todas las batallas electorales que vengan para adelante y nosotros a nivel estatal tomamos las decisiones que eran correctas para liberar esa serie de batallas electorales y no fueron sencillas y en los meses que fueron más difíciles adreciaban esta cosa que es muy nuestra que adreciaban las opiniones y los expertos por doquier que estaban convencidos de cuántos errores se habían cometido y cómo ellos lo habrían hecho mejor hay que decir con humildad que también la dirección política se fragua en los momentos más difíciles se fragua no cuando va bien sino cuando todo iba mal y alguien se fija un rumbo y decide que hay que mantener ese rumbo firme también cuando está nublado y también cuando mucha gente duda o se apunta al carro del derrotismo lo mantuvimos fuimos capaces de mantener un cierto rumbo ese rumbo tuvo errores pero en lo fundamental creo que fue estratégicamente correcto y que condujo el conjunto de las batallas electorales y sobre todo de las de las generales con éxito con un cierto éxito del que nos debemos felicitar os toca a vosotros ahora mismo la misma tarea creo que os corresponde la misma tarea de ser conscientes de en qué posición nos ha puesto la ciudadanía vasca ser conscientes de la inmensa responsabilidad histórica pero también el inmenso honor que puede ser que seáis la fuerza de desbloqueo y de solución democrática y de recuperación de las instituciones para la gente y de restauración de los derechos erosionados durante todos estos años pero eso exige ser capaces de tomar decisiones eso exige ser capaces de estar a la altura y sobre todo eso exige no olvidarnos de que la gente fundamental es la gente que falta y que hacemos política y nos comprometemos no sólo para los que estamos y para contarnos entre los que estamos sino para toda esa gente que no cuenta en las cuentas internas que nos está esperando y que está esperando una alternativa política que ya lo ha expresado en las urnas en Euskadi el pasado 20 de diciembre y que yo creo que también está esperando en la construcción en el territorio y cuando sea que vengan que se convoquen las elecciones autonómicas lo está esperando para votar alternativa política y esa alternativa política es y tiene que ser Podemos no en solitario pero creo que su vector más dinámico y con más capacidad de construcción de mayorías es Podemos y eso para vosotros es una inmensa tarea pero también yo diría que un inmenso honor y manifiesto simplemente para cerrar que nos vais a tener al lado en la medida de nuestras fuerzas y de que lleguemos que no siempre llegamos a todo pero que nos vais a tener al lado y que podéis contar que podéis contar con vosotros pero que esa tarea no la va a hacer nadie que no sea que no sea la militancia los militantes las militantes los portavoces y las portavoces de Podemos en Euskadi y su capacidad de nuevo de inventar de correr de construir con solidez y de estar a la altura de los retos del momento histórico que tenemos muchas gracias